Cádiz y Sevilla se enfrentan hoy lunes 3 de enero a las 21.15 horas en el Estadio Nuevo Mirandilla en el partido correspondiente a la jornada 19 de Primera División. Cádiz, Sevilla en directo los de Cervera buscarán su primera victoria como local en lo que va de temporada. Concretamente son 10 los partidos que encadena sin ganar como local. El último triunfo, 2-1 frente al Huesca, tuvo lugar el pasado mes de mayo. Los amarillos terminaron el año empatando en el Bernabéu, una gesta que esperan pueda tener continuidad en esta primera jornada de 2022. El ex-cevillista Álvaro Negredo podría salir de inicio. Los hispalenses, por su parte, también llegan con lo justo a la cita. Es difícil que el Cádiz tenga más bajas que nosotros, te lo aseguro, se lamentaba Lopetegui en la previa. El Sevilla se desplazó en la tarde de ayer a la tacita a la espera de poder recuperar a alguno de los jugadores que dieron positivo. Cundes baja por sanción tras el pelotazo a Jordi Alván en el último encuentro frente al Barcelona. Alineaciones probables del Cádiz Sevilla Alineación probable del Cádiz Ledesma, Espino, Arroyan, Fali, Acapó, Ionson, Alarcón, Sobrino, Alejo, Alex, Negredo. Alineación probable del Sevilla Bono, Montiel, Gudel, Diego Carlos, Acuña, Jordán, Fernando, Raguitich, Ocampos, Rafa Mir, Papu Gómez. Es horario canal de televisión para ver hoy el partido de primera división entre Cádiz y Sevilla. El partido de liga entre Cádiz y Sevilla de la jornada 19 de primera división se disputa hoy en el Estadio Nuevo Mirandilla a las 21. 15 horas y se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar La Liga, accesible en la citada plataforma de pago, que comparte también con Orange. También se podrá seguir el partido a través de la narración de Radio Marca y con los comentarios en directo de Marca. Com. Desde dos horas antes, sigue la previa y los 11. Tras el encuentro, podrás leer la crónica, las declaraciones de los protagonistas y ver el resumen con las mejores jugadas y los goles. Gracias por ver el video.